Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Keren Bursin, uno de los actores favoritos de Turquía, se ha convertido en uno de los nombres más sonados de los últimos días. Bursin, que sacudió la agenda tanto con su carrera como con su vida privada, llamó la atención con la crisis que vivió con su novia tras su estrecha relación con su exnovia Han Ercel. Bursin y Ercel se conocieron en el plató de la serie, Senkalkab, donde se conocieron en 2020 y vivieron un gran amor en poco tiempo. Sin embargo, la pareja se juntó en contadas ocasiones tras la separación después de separarse en 2022. Hasta el incidente ocurrido en los últimos días. El encuentro de Keren Bursin con su exnovia Han Ercel sacudió el mundo de las revistas. El reencuentro del dúo dio lugar a rumores de que se había reanudado el firteo después de mucho tiempo. Sin embargo, esto no se limitó a rumores. Provocó una grave crisis entre Bursin y su actual novia. La novia de Keren Bursin se sintió muy decepcionada tras enterarse de este encuentro con Ercel. La relación del dúo pasó por una dura prueba tras este inesperado encuentro. ¿Qué pasará al final de esta crisis? Según su círculo cercano, Keren Bursin y su novia se esfuerzan por recuperar la confianza entre ellos. Sin embargo, se dice que este proceso no es fácil y que su relación está seriamente sacudida. Por otra parte, se afirma que Han Ercel también se siente incómodo con esta situación y no quiere perjudicar a su antiguo amante ni a su nueva relación. Tras el encuentro, aún no está claro cómo continuarán su triple relación. Los amigos íntimos y la familia del dúo están intentando ayudarles a llegar a un consenso sobre el futuro de su relación. Este suceso se ha convertido en un asunto que afecta de cerca a la vida y las relaciones de las estrellas de televisión más vistas de Turquía. Keren Bursin, Han Ercel y la novia de Keren Bursin son nombres conocidos y de éxito, cada uno con su propia base de fans. Por esta razón, la crisis se ha convertido en un tema de gran interés y debate en las redes sociales. En las redes sociales se han publicado miles de mensajes y comentarios sobre Keren Bursin, Han Ercel y la novia de Keren Bursin. Los fans y los aficionados a las revistas hacen predicciones sobre el futuro de este trío. Algunos piensan que Bursin quiere hacer las paces con su pasado y quiere evitar arriesgar su nueva relación. Otros dicen que la reunión de los ex amantes podría ser la señal de un nuevo comienzo. Keren Bursin, Han Ercel y la novia de Keren Bursin han sido objeto de gran atención por parte de la prensa durante este proceso. Los ojos de los medios y del público están puestos en cómo evolucionará la relación de este trío. Parece que el mundo de las revistas seguirá de cerca este asunto. Así, el encuentro de Keren Bursin con su ex novia Han Ercel se ha convertido en uno de los temas más comentados de Turquía. La crisis que siguió a este suceso creó un gran interrogante sobre el futuro de las relaciones. El público y el mundo de las revistas esperan con impaciencia las novedades que experimentará este trío. Las miradas se vuelven hacia los próximos pasos de Keren Bursin, Han Ercel y la novia de Keren Bursin. Queridos amigos que mostráis vuestro cariño a Keren Bursin y Han Ercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.